Esta semana la Cruz Roja concentró parte de sus esfuerzos en la búsqueda de un hombre que había caído al río general en el sector de la Amistad. El administrador de la Benemérita Institución nos cuenta lo complicado que fue un trabajo que se realizó en ese sector y que durante tres días se enfocó a los cuerpos de rescate y que significó por lo menos gastos de unos 300 mil colones diarios. Hoy conocemos acerca de las dificultades para este tipo de operativos. Ese tipo de búsquedas, por lo general, sobre todo en estas condiciones del río crecido y de constantes lluvias, es una búsqueda un poco complicada, implica personal, aparte del personal, todo el movimiento logístico de vehículos, incluso ahorita hay personal que trajimos especializado en búsqueda en ese tipo de terrenos que viene de San José, implica todo el movimiento del personal. Es muy importante la seguridad del personal, los ríos como te dije están crecidos, constantemente está lloviendo, hay que estar vigilantes, cabezas de agua bajan todos los días, entonces no es simplemente mandar a alguien a buscar, sino hay que planear toda una logística, todos los días en la noche el grupo llega, analiza lo que pasó en el día y planean los pasos a seguir en el día siguiente, ¿verdad? Se necesitó personal especializado para revisar cada punto. El personal especializado, San José, el movimiento de vehículos, que hay que conseguir los kayak, los botes, porque nosotros no contamos aquí con ese tipo de equipo, entonces sí es bastante caro. Obviamente es nuestra función y lo hacemos con mucho gusto, pero sí implica, por supuesto, toda una movilización. En algunos momentos también hemos tenido, se ha dado algunas situaciones con familiares o conocidos que quieren que nosotros nos metamos a lugares donde no podemos hacerlo, el personal no se puede arriesgar, ni el personal, ni los familiares, ni las personas, los vecinos que están en esa búsqueda deben arriesgarse, más de lo que saben, porque ya tenemos una víctima y no queremos que haya más, ¿verdad? Entonces hay que, yo sé que es difícil para los familiares y allegados, pues quieren encontrar a la persona rápido, pero hay que ser cautelosos en cuanto a los pasos que damos, ¿verdad? En el tipo de búsquedas. Las zonas de búsqueda se pueden ampliar en alto grado y eso siempre dificulta. Más difícil, donde ese frío también tiene unos, el caos es un poco gran, ancho, y tiene muchos acantilados, que también es difícil el acceso, entonces ahí ya tienen que entrar los zayaquistas. En este caso es muy difícil la búsqueda con buzos, porque, bueno, primero porque el río está demasiado sucio y muy crecido, entonces ahí los buzos no pueden entrar, ¿verdad? Se utiliza sobre todo cuando son en pozas que están establecidas y que la persona está ahí. Es todo, como le digo, todo un operativo que implica una logística, una planificación y no es simplemente ir a meterse al río. Nuevamente aparece la recomendación que en época lluviosa es poco conveniente ir a los ríos.